¡Kane! ¡Estoy tan feliz de estar sentada contigo en esta mesa! ¡Estoy tan feliz de que de todos los hombres en el increíble circo digital fui atraída por ti! Cuando entraste al circo digital, ni siquiera pensé que te convertirías en mi esposo. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Por supuesto que acepto! ¿Y tú estás listo para ser mi esposo? Yo mismo te hice la propuesta de matrimonio. ¡Eso significa que acepto! ¡Oh no! Mi peor pesadilla se ha hecho realidad. No puedo creer que esto esté sucediendo frente a mis ojos. ¿Realmente Povni está a punto de casarse con Kane? ¿Cómo pudo ella aceptar ser su esposa si nunca los he visto abrazarse, besarse o salir juntos? Es tan desagradable ver esto. Yo debería estar en el lugar de Kane. ¿Por qué una chica tan bonita termina con un viejo feo como él? Bueno, ellos lo pidieron. Ahora les mostraré lo que es el verdadero celos en manos de un verdadero hombre como yo. Quedarán muy sorprendidos por mi loco plan. Ahora se los contaré todo. Así que chicos, miren con atención. En mi casa, en el suelo, hay una trampilla como esta. Planeo atraer a Povni a este sótano para que no pueda impedirme lidiar con su esposo Kane. Espero poder atraer a Povni allí bajo algún pretexto y que Kane no me impida hacerlo. Justo ahora iré a Povni y Kane y trataré de distraer a Povni e invitarla a mi casa. Realmente espero que pueda hacerlo. Así que desénme suerte en los comentarios. Así que queridos amigos e invitados, he venido a felicitarlos en esta gran festividad. ¿Podrían recordarme qué celebración tienen ahora? ¿Cumpleaños? De hecho, Jax, si no lo ves, estamos en medio de una ceremonia de boda. Ah, claro. Entonces felicidades por su boda. Pensé que estaban celebrando un cumpleaños. Jax, ¿cómo puedes confundir un cumpleaños con una boda? ¿Es un evento tan importante? Mira, incluso tengo un anillo de boda. Kane, devuélveme mi anillo. Eres un ladrón. Lo siento, Povni. Lo recogí por accidente. Gracias, Kane, por devolver el anillo. Y tú, Jax, ¿qué haces aquí todavía? ¿Quieres decir algo? Vine a preguntar y a averiguar cuándo van a dar un paseo. Nuestra ceremonia ha terminado, así que estamos listos para ir a pasear ahora. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a dar un paseo juntos y celebrar este día como el día en que se formó una familia. Queridos amigos digitales, definitivamente escriban en los comentarios qué les parece nuestra pareja de recién casados. ¿Creen que hice bien en casarme con Povni o debería haber sido Jax quien se casara con ella? A menudo escriben en los comentarios qué debería ser la novia de Jax. Así que me interesa mucho leer su opinión sobre que ahora Kane sea mi esposo y yo su esposa. ¿Qué pareja sería mejor? ¿Yo y Kane o yo y Jax? Chicos, propongo encontrarnos en la playa en un rato. Sí, creo que muchos de nosotros tenemos algunos asuntos importantes después de la ceremonia de boda. Sí, Povni, tienes razón. Tengo una cita con el dentista. Nos vemos en la playa después de la cita. Está bien, yo iré a casa a descansar. Povni, qué sorpresa. De nuevo estamos juntos a solas. Jax, no olvides que ahora tengo marido y ya no tienes oportunidades de conquistar mi amor. Está bien, Povni. Solo quería bromear. ¿Puedes ir a tu casa a descansar? Ja, ja, ja. Povni ni siquiera sospecha de mi astuto plan que he ideado. Necesito usar esto a mi favor y llevar a cabo mi plan. Así que, chicos, necesito ordenar mi habitación. Imagínense si mi esposo Kane viene y ve el desorden en mi casa. ¿Pensará qué esposa tan desordenada soy? Necesito quitar el polvo de todos los estantes y aspirar la alfombra de inmediato, porque me avergüenza tener tanta suciedad en mi casa. Oye, Povni, perdón por irrumpir así de repente, pero dime, ¿realmente quieres estar casada con Kane? Qué pregunta tan extraña. Por supuesto que quiero. Entonces dime, ¿por qué hay una foto mía en un marco detrás de ti? ¡Oh, vamos, Jax! ¡Es solo una foto de amigos! ¡Está aquí para recordar! Así que te creeré. Bueno, no te voy a interrogar más. Mejor vayamos. Te haré un excelente regalo en honor a tu primer día de casada. ¿Un regalo para mí? ¡Qué interesante! ¡Vamos rápido! ¡Muéstrame lo que quieres regalarme! ¡Sígueme! ¿Mi regalo está en tu casa? Sí. Ahora lo verás todo por ti misma. Y el regalo te va a encantar. ¡Ya no puedo esperar para ver lo que has preparado para mí en honor a la boda de hoy! ¿Dónde está mi regalo? Tu regalo está justo en este sótano. ¿En el sótano? ¿Estás seguro? Sí. Tu regalo está abajo. Baja rápido. Está bien. Espero que tu regalo valga la pena. Ja, ja, ja. Perfecto. Mi plan funcionó. Y logré atraer a Povni a este sótano. Ni siquiera pensé que sería tan fácil. ¡Qué ingenua es la esposa de Kane! Ni siquiera lo podía imaginar. ¡Jax! ¿Por qué me encerraste aquí? ¡Déjame salir! ¿Y por qué no hay ningún regalo en el sótano? ¡Me engañaste! ¡Esto no tiene gracia! ¡No! ¡Esto es muy gracioso! ¡Ahora ni siquiera tu anciano esposo podrá encontrarte! Pues ahora que Povni vivirá conmigo, necesito ir a su casa y recoger sus cosas personales. Para que se sienta cómoda viviendo en mi sótano. Por lo visto, no guarda sus cosas personales en el primer piso, así que necesito subir al segundo piso. Estoy seguro de que al menos habrá ropa de repuesto en el segundo piso. En este cuarto de almacenamiento no hay nada útil, así que subiré al tercer piso donde guarda sus cosas más valiosas. ¡Perfecto! ¡Aquí estoy en el baño! Mojé un poco mi mono en el jacuzzi, pero no pasa nada. Solo queda tomar sus cosas del armario. Por suerte, hay algo de ropa, toallas y calcetines de repuesto. ¡Todo esto me lo llevaré! ¡Oye, Ragata! Hace tiempo que no veo a nuestros amigos, ni a mi esposa. Es extraño que todavía no hayan venido a pasear. Sí, Kane. Es muy sospechoso. Todos ya deberían haber venido a la playa. Entonces, ¿en qué nos ocuparemos? ¡Vamos al lago helado! ¡Podemos patinar sobre hielo! Esa es una idea genial. Hace tiempo que no patino sobre hielo. ¡Ragata, mira qué loro tan lindo hay aquí! Ese loro es tan hermoso y colorido. Siempre me han gustado los loros. Chicos, escriban en los comentarios qué mascotas tienen en casa. Puede ser un hámster o un perro. Y también escriban qué tipo de mascota les gustaría tener. Yo me gustaría tener un loro. ¡No necesitas hacer eso! ¡Aquí vuelan por todas partes! Pero después de la primera helada ya no podrán volar ni moverse. ¡Mira! ¡Toda la piscina se ha congelado! ¿Cómo siguen vivos estos loros? Sí, pensar en eso me entristece. Pero al menos tenemos una excelente pista de patinaje. ¡De acuerdo! ¡Es el hielo más resbaladizo en el que he patinado! ¡Pero yo todavía no puedo deslizarme tan rápido en este hielo como tú! ¡Soy un verdadero novato! ¡No te preocupes! Solo necesitas un poco más de práctica. Así que simplemente patina y entrena en este hielo ahora. Yo quiero ir a ver a mi esposa y averiguar cuándo saldrá a pasear con Jax. ¡Sí! Ve y pregunta cuándo vendrán. Y regresa pronto. Mientras tanto, seguiré practicando trucos en el hielo. ¡No entendiste mi insinuación! ¡Tú deberías ir y averiguar cómo están! ¡Patinar no es lo tuyo! ¡Tu vocación es ser mensajera! ¡Eso fue hiriente! Bueno, no discutiré con Kane porque hoy es un día muy feliz para él ya que se convirtió en esposo. Espero que Jax esté en su casa y no tenga que buscar a nadie. ¡Eso temía! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde debería buscar a Jax? Bueno, iré a casa de Pomni y la llamaré para pasear. ¡Hey! ¿Quién está ahí arriba? ¡Por favor, ayúdenme! Estoy encerrada aquí abajo. ¿Pomni, eres tú? ¡Ayúdame! ¡Abre esta trampilla y déjame salir! Vale. Ahora mismo. ¡Tragata! ¿Por qué bajas aquí conmigo? Quiero ver qué hay dentro. Por favor, dime qué pasó aquí. ¿Por qué estabas encerrada? En resumen, Jax me atrajo a este sótano bajo la excusa de que aquí había un regalo en honor a la boda de hoy. Y él quería darme este regalo de todo corazón. ¡Es un loco! ¿Cómo pudo hacer eso? Pero, Pomni, mira, parece que realmente hay algunos regalos aquí. Quizás Jax no mintió sobre ellos. Estos regalos son falsos. Solo son decorados. Ja, ja, ja. No pensé que atraparía a dos pájaros en mi jaula. Esto es un verdadero golpe de suerte. Hoy la suerte está de mi lado. Pomni, ¿qué fue ese ruido? ¡Oh, no, Ragata! ¡Ese conejo nos encerró en este sótano! ¡Lo veo! ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Pero es una muy mala noticia que ahora estemos las dos encerradas en este sótano. No podemos romper estos regalos porque son solo imitaciones hechas de concreto. Necesitaríamos un pico para romperlos. ¡Vaya! Estamos en una situación terrible. Tampoco tengo ideas sobre qué hacer ahora. Al parecer, la única manera de salir de aquí es pedir ayuda a gritos. Ese método probablemente no funcionará porque Kane ha estado todo el día con sus nuevos AirPods Max que tienen excelente cancelación de ruido. ¡Pero no tenemos otra opción! ¡Ayuda! ¡Sálvennos! ¡Estamos encerradas aquí! ¡Genial, chicos! Encerré a esas chicas en el sótano. Iré a hablar con Kane para desviar las sospechas de mí. ¿Pretenderé que todo está muy bien y que hay paz y tranquilidad en el circo digital? ¡Eh, Kane! ¿Dónde están todos? Pensé que las chicas estarían contigo. Vine para pasear con todos. ¡Qué pregunta tan extraña! ¡Ves que estoy aquí solo y no hay nadie más alrededor! ¿Y por qué estás aquí solo si todos íbamos a pasear juntos y celebrar tu boda? Bueno, en realidad, primero estaba con Ragaza. Estábamos esperando a que ustedes llegaran, pero Ragaza se cansó de esperar y fue a buscarte a ti y a Pomni. No vino. ¡Oh, qué extraño! Nadie vino a buscarme. Solo estaba sentado bebiendo jugo de zanahoria y luego miré la hora y me di cuenta de que estaba tarde. ¡Eso suena sospechoso! Y, Kane, propongo ir a buscarlas. Creo que simplemente están bebiendo champán en casa. Tienes razón, Kane. No hay que preocuparse. Vamos a ver. Quizás están en casa de Pomni. Probablemente Pomni organizó una fiesta de chicas. Después de la boda es una buena tradición. Muy probable. Vamos primero a tu casa para asegurarnos de que no están allí. ¡No, Kane! Espera. No hay necesidad de entrar a mi casa. Sería una pérdida de tiempo. Acabo de estar allí y sé que no hay nadie dentro. Solo cucarachas. ¡Tienes razón! Vamos a ver en casa de Pomni. Probablemente estén allí. Quizás están en el primer piso comiendo pastel. ¡Oh, no! Parece que estás equivocado, Jax. No hay ni migajas de pastel aquí. Y no hay señales de que las chicas hayan estado aquí recientemente. Entonces subamos al segundo piso y veamos si están celebrando su boda bañándose en el jacuzzi caliente. Si es así, no me sorprenderé en lo más mínimo. Jax, sube las escaleras rápido. Y tú vuela más rápido. Jax, entra rápido aquí. Tengo malas noticias. Ellas tampoco están aquí. Y no veo señales de que hayan estado aquí. Eso es muy extraño. Bueno, supongo que no estaba destinado a que paseáramos juntos hoy. ¿Quieres decir que te rindes? ¿Y que ya no vas a buscar a nuestras chicas? Oh, no. Por supuesto que no. Vamos a la playa. Siempre se me ocurren ideas geniales allí. Creo que allí podremos pensar en cómo encontrar a nuestras amigas. Aunque no, lo siento, pero mejor nos separamos. Tuve a la playa y yo me ocuparé de mis cosas. De acuerdo, Jax. Iré a la playa y pensaré en cómo encontrar a nuestras chicas. Si alguien aparece, avísame por email. Por supuesto, Jax. ¡Nos vemos! Oh, chicos. No tienen idea de lo cansado que estoy de vivir bajo tierra. Es tan aburrido y solitario aquí. Ni siquiera tengo con quién hablar, ya que los esqueletos de fondo no pueden hablar. Ahora es el momento de mi carrera diaria. Necesito calentar para mantenerme en forma. ¡Dios mío, payaso! ¡Eres tú! ¡Detente! ¿Acaso tu vista ha empeorado tanto que no puedes ver quién está frente a ti? ¡Caufmo! Necesitamos urgentemente tu ayuda. ¡Ayúdanos! ¿En serio? La primera regla de un villano es nunca ayudar a nadie. Nunca he roto esa regla. ¿Cómo que nunca has ayudado a nadie? Pero por favor, ¡ayúdanos a nosotras! ¡Somos chicas! ¿Acaso no te da pena? ¿Y cómo puedo ayudarlas exactamente? ¿Y qué obtengo a cambio? En resumen, el conejo Jax nos encerró aquí y no podemos salir. La trampilla está cerrada y los regalos están hechos de concreto. No se pueden romper fácilmente. ¡Ese astuto conejo Jax! Me gusta que esté pasando gradualmente al lado oscuro y haciendo travesuras cada vez más grandes. ¡Escucha, payaso! ¡Ayúdanos a salir y a cambio te traeremos a Jax a tu sótano! ¡Puedes hacer con él lo que quieras! ¡Incluso convertirlo en una piel! ¡Eso es lo que deberían haber dicho desde el principio! ¡Un plan interesante! ¡Será una venganza contra el conejo por lo que hizo! ¡Bien, chicas! ¡Entonces, hagámoslo así! Entonces, por favor, usa tus fuertes brazos de hombre para romper estos regalos con técnica de Kung Fu. ¡Bienvenidas a la libertad, chicas! ¡Todo está a su servicio! ¡Hurra, payaso! ¡Muchas gracias! ¡Este es el primer acto bueno que has hecho! Solo no le digas a nadie que te ayudé. Y espero a Jax en mi sótano dentro de una hora, como pago por mi ayuda. ¡Está bien! ¡Te traeremos a ese malvado conejo! ¡Vamos, Ragata! ¡Salgamos rápido y lo atraeremos aquí! ¡Estaré esperando a mi víctima! ¡Finalmente estamos libres! ¡Qué agradable es respirar el aire fresco del invierno! Estoy muy feliz de que con mi asma no estuviéramos mucho tiempo en ese sótano. Podría haber empezado a tener dificultades para respirar. ¡Ragata, se me está acabando la paciencia! ¡Vamos rápido a contárselo todo a Kane! ¡Espera, Pomni, detente! ¿Por qué deberíamos contarle todo a Kane si prometimos llevar a Jax al sótano de Kaufmo? Si engañamos al payaso, no nos ayudará en el futuro y no confiará en nosotras. ¡Tienes razón, Ragata! Entonces hagámoslo juntas. ¿Y cuál es tu plan? ¡Escucha atentamente! Ahora iremos donde Kane. Tú quédate con él y distráelo. Y mientras tanto, tomaré un bote y atraeré a Jax a la trampa de Kaufmo. No se lo esperará porque pensará que lo estoy llevando a un paseo. Un plan excelente, Pomni. Entonces vayamos donde Kane. Ok, corramos rápido y de alguna manera lo distraeremos. Lo más importante, Ragata, es que ahora le hables a Kane para que no se distraiga con nada externo. Mantén una conversación constante con él. ¡Kane, hola, míranos! ¡Hola, chicas! ¡Qué bueno verlas! ¿Dónde han estado? Porque Jax y yo estábamos muy preocupados e incluso las buscamos. ¿Ah, nos estaban buscando? ¡Qué mal buscaron! Parece que Jax olvidó dónde nos encerró. ¿A qué te refieres? Eso no es nada importante. Escucha, Kane, queríamos disculparnos por llegar tarde al paseo por dos horas enteras. Lamentablemente, hoy ya no podremos pasear juntos. No hay problema, chicas, lo entiendo. ¡Kane, tengo una pregunta y una propuesta importante para ti! ¡Paga! ¿Qué quieres proponerme, Ragata? ¿Qué tal si salimos juntos en una cita? ¿Me estás proponiendo una cita a un hombre casado? Creo que Povni no se enterará. Si mi esposa no se entera, entonces acepto. ¡Genial! Ragata está distrayendo a Kane con una conversación interesante. Esta es mi oportunidad de atraer a Jax a la trampa. Ahora robaré discretamente uno de los botes. Necesito hacerlo lo más rápido posible mientras Kane está involucrado en esa conversación interesante. Así que aquí está el agua fría y helada. Ahora necesito ir rápidamente a la casa de Jax para calentarme y de paso ejecutar mi plan. Colocaré el bote justo al lado de la entrada de la casa de Jax para poder salir rápidamente de este lugar. ¡Oh, Jax! Hola, qué sorpresa. Dios mío. Povni, ¿qué haces aquí? ¿Cómo saliste? Si cerré esa trampilla, muy bien. Además, no escuché que se abriera. Vuelve a entrar. ¿Estás loco? ¿Crees que realmente voy a aceptar volver a entrar ahí? Jax, tengo una noticia importante para ti. Eh, ¿qué noticia? Ragata está ahora con Kane. Oh, no. Y si no regreso pronto, ella le contará todo sobre lo que hiciste con nosotras. Oh, no. Eso no estaba en mis planes. ¿Y ahora qué hago? Pero tienes una opción. O cumples mi deseo o le cuento a Kane lo que pasó. ¿Estás intentando chantajearme? Ese método ya no funciona. Está bien. Cumpliré tu deseo. Bueno, Jax. Sígueme ahora. Quiero mostrarte algo que construí. ¿Cuándo tuviste tiempo de construir algo? Si has estado en el sótano todo este tiempo. No hagas preguntas innecesarias, Jax. Sube al bote conmigo y vámonos al destino. Vamos rápido. Cuanto más lejos estemos de Kane, menos preocupado estaré. Mira, Jax. ¿Ves esa pequeña entrada bajo el agua? ¿Qué es eso, Pumny? Baja ahí, Jax. Y lo entenderás todo de inmediato. ¿Te gustará? Bueno, espero que realmente valga la pena. Espero que sea interesante allí abajo. Perfecto. Mi plan funcionó. Lo encerraré para que no pueda salir. Bien, chicos. Le dimos una lección a Jax. Organizar semejante travesura el día de mi boda fue una acción muy baja. Ahora iré a la playa y le diré a mi amiga que el plan funcionó y que Jax ahora está en manos del payaso. Mira, Pumny llegó en bote. ¡Pumny! ¿Qué hacías en el bote? ¿Por qué navegar por el lago en este frío? Ahora te lo explicaremos todo. ¿Qué me van a explicar? Escucha, Kane. Todo comenzó cuando fui a casa. No me gusta nada lo que construyó Pumny aquí. Es muy aburrido y el lugar es oscuro y espeluznante. Bueno, es hora de salir y decirle que no me gustó. Extraño que ella no haya venido conmigo. Pero... Espera, ¿qué? ¿Qué haces aquí, payaso? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jax! Me alegra verte aquí. Kaufmo, ¿qué haces aquí? Vete, ¿no es tu lugar? Realmente no entiendes nada. Esta cueva es mía. Yo la construí personalmente. No entiendo nada. ¿Puedes dejarme pasar? Tranquilízate, Jax. Y simplemente acepta el hecho de que las chicas te atrajeron a mi trampa. ¿Qué quieres decir? Tus amigas te entregaron a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Decidieron vengarse de ti por encerrarlas en el sótano. Y como venganza, decidieron encerrarte en la cueva conmigo. ¡Oh, no! ¡No eso! ¿Y qué vas a hacer conmigo? Voy a comerme toda tu zanahoria. Y te haré mirar mientras te mueres de hambre. Eh, por favor, no. No me merezco este castigo. Déjame salir. Así que realmente atraparon a Jax en una trampa para Kaufmo sin bromas. Sí. Será una lección para él por encerrarnos en ese húmedo sótano. Estaba muy húmedo allí. Y nos sentimos muy mal por cómo nos trató. Bueno, chicas, no las culparé por eso. Porque hicieron lo que creyeron justo. ¡La justicia ante todo! Gracias por tomar nuestro lado en el conflicto. Ah, siempre apoyaré a mi esposa, pase lo que pase. Gracias, mi querido esposo. ¡Vamos, chicas! ¡Sigamos celebrando nuestro compromiso! Sí, corramos. Hace tiempo que quería sugerirlo. Ragazza, ven rápido. Vale, ya voy. Solo estoy un poco cansada. Así que, chicos, muchas gracias por ver. Espero que este episodio les haya enseñado sobre la justicia. Es decir, que a los malhechores hay que castigarlos y a los buenos hay que ayudarlos. No olviden suscribirse al canal y darle like si están de acuerdo conmigo. También escriban felicitaciones en los comentarios, porque Ahora Kane y yo somos marido y mujer. Con ustedes estuvo Pomni y mis amigos. ¡Hasta la próxima!